Todo el mundo preparado porque empieza el Mundial 2026. Vale que jugamos en el anterior capítulo el primer partido, pero hoy nos vamos a terminar el Mundial completo. ¿Quién sabe si vamos a conseguir la cuarta estrella para Argentina? ¿Qué pasará con Leonardo? ¿Fichará por otro equipo? ¿Le llegará una oferta de un club top 5 de Europa y Leonardo la aceptará? ¿Seguiremos en el Nápoles? ¿Por qué he tomado el sol y soy mitad moreno, mitad blanco aquí radioactivo? No lo sé, chicos. Esto en mi tierra se le llama moreno camionero, ¿vale? Como los camioneros suelen asomar un poquito el bracito conduciendo así de chill, solo se les pone moreno esta parte del brazo. Pues a mí me pasa lo mismo. Señor de la noche y señor del día del codo para arriba. Muchas gracias por el apoyo que le habéis dado al vídeo anterior. Más de 400 personas os habéis suscrito solo en el vídeo anterior. Así da gusto. Por favor, que no pare la fiesta Domestad de Paris. No pido tampoco que se suscriba al 100% de la gente, pero si te gusta este vídeo, dale a like y suscríbete. ¡Qué gratis, man! Vamos a por esos 100k y vamos a dejar de ser humildes ya. Me vuelvo a Andorra con el Tesla de Grefg aquí al otro lado y a tomar por culo. Mi consejito de hoy es sencillo. Ahora que llega el verano, por lo menos aquí en Europa, que llega el sol, yo te aconsejo, por favor, que no te pongas ninguna crema solar, ningún gorrito, ni nada de nada. Las cremitas al final molestan mucho. Las cremas no están hechas para la gente como nosotros. Quien se pone crema es porque tiene miedo a la vida. Y quien tenga miedo a vivir, que no nazca. Tú vete sin crema, pa, así te trajo Dios al mundo. Mira el sol con 40 grados y di, aquí estoy yo, ponme moreno. Y cuando estés 8 o 9 horas al sol seguidas sin beber agua, porque ya sabemos que el agua deshidrata, tienes que comer mucha sal, que eso es lo que más te hidrata, ya verás cómo vas a conseguirte un moreno de muerte. Y que bombardeen el mar de Bolivia, ¿por qué? Ya ha llegado aquí el man que siempre pone que bombardeen el mar de Bolivia en el chat. Es que ni siquiera he prendido el juego y ya están diciendo que bombardeen el mar de Bolivia. Vamos a por el Mundial ya de Argentina. Lo jugamos entero de una. He estado preguntando en el vídeo de YouTube y la mayoría queríais que saliese del Nápoles. Pregunté también a mi chat de Twitch y voy a preguntar hoy también al chat qué hacíamos. Y la mayoría decía sal del Nápoles, sal del Nápoles. Solo había una pequeña minoría que decía hazte leyenda en el Nápoles, gana todo en el Nápoles, gana la Serie A, gana la Champions. Pero una gran mayoría ha dicho que nos tenemos que ir a conseguir el Prime a un grande ya. Es hora de ganar Balones de Oro, es hora de ganar Champions seguidas, es hora de caer en un grande y aguantar ahí otros cinco años como hicimos en el Liverpool. Bueno, en el Liverpool al final fueron cuatro, pero coño ya son cuatro temporadas casi. Joder, seguimos siendo suplentes, de verdad, Scaloni. Algunos me habéis dicho que me quite la barba. Yo creo que la barba está fina, sí, ¿no? Para Leonardo, está bastante fresca, tíos. Ganando 0-1 nos saca Scaloni de delantero centro. Pónganle condón porque se viene. Contra Finlandia tenemos que hacer historia, simple historia. Esto va a ser sencillo, ¿eh? Contra Finlandia yo creo que va a ser sencillo. ¿Me tiraron un caño o soy yo? Somos literalmente imparables, ¿eh? Me la voy a chuflar desde aquí, mira. ¡Hola, qué parada, tío! Como me caiga por aquí. Uy, como me caiga el baloncito por aquí. ¡Dale, claro! Corro, corro la bandita. ¡Boo! ¡Al palo y pa' adentro, perro! Literalmente celebrándolo delante de la gente de Finlandia. La pobre gente que está haciendo así. Ese es tu ídolo, el mío sí. Esto yo creo que va a ser un paseo, por lo menos hasta cuartos, octavos o semifinales o algo. Yo creo que va a ser un paseo para Argentina, ¿eh? Nos ha tocado un grupo bastante asequible. Creo que va a estar bastante... ¡Boo! Digo, te iba a mear, hermano. Te iba a retirar a este jugador. Hubo tsunami en Bolivia, banda. Me están diciendo que hubo tsunami en Bolivia. Espero que todos los escritores bolivianos, si tengo alguno, estén bien de tremendo tsunami. ¡Nah, nah, 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 nah! ¡Uy! Literalmente digo Armando Maradona. ¡Imparable! ¡Imparable! Es que no pongo ni la repetición porque me cierran. Me cierran el streaming por abusador. Oye, Dios, ¿cuántos goles llevamos ya en este Mundial? Llevamos seis en dos partidos, puede ser. Toma, pa. Te veo. No lo entiendo. Mira que intento asociarme. Mira que estoy ahí en plan, vamos a ser buena onda, vamos a pasar a la gente. Que no sea rollo, venga, chupóptero, chupón. Y luego al final nada, tío. Pues aquí estoy en banda, ¿por qué no me la pasa? Ahora sí, ahora sí, ahora me callo. Obsceno, eh. Obsceno. Esto es obsceno. Esto es obsceno. Galicia, Junior, Real Madrid, here we go. ¿A cuánto...? Seguro que es ilegal este tiro. 131 kilómetros por hora. Es que el portero ni la ve, es normal. Ocho goles en dos partidos. ¿Ese es de tu ídolo? No, este es mi abusador. El señor de la noche, el señor del albiceleste. Se le ha visto con Gaspi por el obelisco. Me voy que esto es más 18 y tengo 14. Haces bien. No podemos pecho friar esto ni de coña. A ver, es un 1-4. Es un 1-4. ¿Celebra este gol, payaso? Si vas perdiendo, si vas perdiendo de cuatro. ¿Qué celebras, payaso? Oye, mi tío Paco será internacional. Será árbitro internacional mi tío Paco. ¿Me podrán pitar la final para que la ganemos? Y que nos sigan llamando a Argen FIFA. Bro, qué pedazo pase, tío. Qué pedazo pase para que luego hagas de cagar y no me la des a la primera, tío. Chicos, segundo partido. Segunda victoria consecutiva. Hack-trick de Leonardo. Lleva siete goles este man en dos partidos. Si viene un equipo grande, yo creo que es momento de decir que sí. Juramos ser el jugador del pueblo, pero banda. Yo creo que somos demasiado prime ya para seguir en equipos del pueblo todavía. Terminamos Escalonilla con la farsa de tenerme a mí de suplente. Y me pones ya de titular después de estos tres entrenos que te voy a sacar con tres AEs más grandes que Rusia. ¿Se puede o no se puede? Lo veremos. Banda, once inicial. Se pudo. ¿Qué pasó? ¿Se bugueó esto? Ah, no. Tardó. Fin de temporada. Cuartos en la Serie A. Subcampeón de la EA Sports Super Cup. Copa de Italia en cuarta de final. Y hemos ganado la Europa League. ¿Qué le vamos a hacer? He llegado a este equipo solo en mitad de temporada. No podemos hacer nada más. Vale, vamos a ver el resto de grupos. El grupo H, que es en el que estamos. Argentina, Países Bajos, Finlandia e Irlanda del Norte. Vamos líderes con seis puntos. Nos enfrentamos ahora a Holanda, Países Bajos, que tiene cuatro. Lucha por el liderato. Grupo G, Bélgica, Alemania, Ucrania y Catar. Catar, cero puntos, cero goles. Dos goles a favor, Catar. El mundial de subida. Grupo F, Italia, México, Dinamarca, Escocia. Grupo E, Portugal, Canadá, Ghana y Gales. Grupo de Marruecos, Brasil. Marruecos como líder de grupo. Croacia y Suecia. Grupo C, Francia, Australia, Noruega, Hungría. Grupo B, España como líder de grupo. Nueve puntazos. Cuidadito con España. A ver si vamos a enfrentarnos contra ellos en la final. Estados Unidos, Polonia, la República Popular China. Y en el grupo A, Inglaterra, Islandia, Austria, Nueva Zelanda. Bueno, de momento ninguna sorpresa. Todas las selecciones, en teoría, tops. Están en las primeras posiciones. Así que de momento bien. Bien, acabamos temporada. Le damos a continuar. Fútbol. ¿Por qué lo amamos? Las estrellas, el público, la intensidad de la competición. Goles marcados, entradas ganadas. Nosotros contra ellos y mi equipo contra el tuyo. ¿Quién tiene lo que hace falta para salir victorioso? Pero hay algo más, algo profundo sobre el mejor jugador del mundo. Mejor juego del mundo. Hoy estamos todos esperanzados. Estamos todos soñando. El fútbol aviva la pasión que compartimos. Que nos inspira. Y UNEC como nada más puede hacerlo. Es el inicio de la temporada. Vamos a jugarla. Todos nosotros, juntos, vivamos este juego. Como el meme de Shrek, mira. Vale, nos toca contra Países Bajos. Que es la siguiente de momento actividad de rumores de un traspaso. ¿Qué ha pasado? Rumores de un traspaso. Seguiré con mi trabajo de momento. Estoy concentrado con Argentina. No sé lo que se mueve fuera porque estoy en la concentración de la selección. Campaña de diversidad. Respirado. Llama a un compañero de equipo lesionado. Perfecto. Leer un libro de una leyenda de un club. Lo leemos. Publicar una pornografía. Lo hacemos. Leer un libro sobre tu futbolista favorito. ¿Quién será? No sé. ¿Leonardo los días contados en el Napoli? Puede ser. De momento no me ha llegado ninguna notificación. Solo cambios porque obviamente estamos en el Mundial y yo no los voy a jugar. Pero no me ha llegado de momento ninguna oferta. Malen, Gapko, Chavisimos. Que es el Peluca. Gravenberg. De Jong. Bergwijn. Meijer. Van Dijk. De Light. Vamos, De Ligt. Frimpón. Tiene buen equipo. Tiene buen equipo de Países Bajos. Por eso me los voy a bajar. Porque son los Países Bajos. ¿Habrá himnos o no habrá himnos? Marca al menos dos goles. Objetivo potenciado tres. ¿Seré capaz de hacer hack trick contra Holanda? Puede ser. Chicos. Primera titularidad con Argentina. Leonardo. Luchando por el sueño del Mundial. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Inalcanzable. Dale, Pa. No. Eso no es penalti, tío. Literalmente le ha metido la bota en la cabeza, tío. Eso no es penalti. Vale, presionamos aquí. Aquí estamos, Joya. Aquí estamos, Joya, en el medio. Un poquito atrasados, pero en el lío. ¿Sabes lo que les digo? ¿Vale? Si despejamos, si despejamos por aquí, por favor, monto contra. ¿Qué son esas entradas? ¿Qué son esas entradas, árbitra? ¡Roja! ¡Coño! Esta gente viene a lesionar, viene a matar. Vale, 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 vale. Buena presión aquí, eh. Buena presión. Es muy buena presión. ¡Vamos! ¡Claro! Pero hay que sacarla rápido ahora, pelotudos. ¡Ay, coño! No me dosifico, eh. El Mundial se juega a tope. No hay que dosificarse. Mira, 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 mira lo que pasa por jugar a tope. ¡Toma! ¡Pero dámela! ¡Ay, Dios mío! Lo de las contras no lo hemos entrenado. No hemos entrenado las contras asesinas. Toma, peluca, en tu cara. No creo, ¿verdad? No creo, ¿verdad? Todos los porteros, literalmente, Joan Luigi Buffon en su prime. Me lo cargo. Ah, por el peluca tenemos que ir a muerte, eh. El peluca este tiene que terminar rapado el Mundial. Después de tremenda acogida que le vamos a dar. ¡Quita, coño! Uy, me bailó un poco, ¿no? ¡El Dibu! ¡Grande! Jugó el Leonardo, jugó el Leonardo, jugó el Leonardo. Bueno, al descansito, el pelado Galicia. 0-0, pecho friando. Cumpliendo el plan. Este era el plan, banda. Ahora la segunda parte. Nos convertimos en el señor de la noche, no se preocupen. Activamos, 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 activamos. Modo balón de oro. Activamos el modo balón de oro. ¿Quién me ayuda? Un poquito de... ¡Uf! Un poquito de nada. Hola, Samu, vengo de YouTube. ¿Qué tal? Yo también vengo de YouTube, amigo. ¿Todo bien? ¿Puede que esta sea la contra...? No, puede que esta no. Nos está metiendo tal baile holanda que gracias a esto vamos a ganar el Mundial. Confíen. Se equivocó al salir este man. Se equivocó al salir este man. Me lo bailé. Y a ti te voy a bailar también. Un poquito de tango. Un poquito de tango. No pudo ser, no pudo ser de tango, banda. Creía que iba a petar penalti y que iba a ser todo súper injusto, eh. Menos mal. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 Lord of the Night! ¡Ay, ay, 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 Lord of the Night! ¡Toma, toma, pa! ¡Sí! ¡El señor de la noche! ¡En Argentina, en el obelisco! ¡El señor de la noche! ¡A tu germu le metió un mordisco! ¡Gol de Argentina, carajo! ¡Leonardo! ¡Cin en el Mundial! ¡Han tenido todas, Holanda! ¡Hasta que llega Leonardo! ¡Pim, pam, pum! ¡Explicado! ¡Grab de Leonardo, poño! El jugador del pueblo Vamos a terminar Yo creo que vamos a terminar la fase de grupos imbatidos 9 de 9 posibles Y con ganas de saber quién es nuestro siguiente rival ¡Fútbol, fútbol, fútbol! ¡Ay, la que te metí! ¡La que te metí, pa! ¿Qué haces? ¡Buena! ¡Oh! ¡Buena, buena, buena, buena! Tenía que haber tirado ese man hasta adentro, tío ¿Puede tiro, tiro mágico de Leonardo? No puede ser ¡Si la centra! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Maten a ese hombre! ¡Ese último minuto! ¡Maten a la gente, eh! ¡Maten! ¡Vale, perfecto! ¡Dame! ¡Dame! ¡Perfecto! Me voy a la banda Jugada de Niño Rata, eh Un poquito de banda y aquí entretenemos Jugada de Niño Rata Jugada de Cristiano Ronaldo en el Manchester United ¡Pita final! ¡Pita final! ¡Pita final! ¡Pita final, banda! Argentina pasa a la fase de grupo ¡Banda! Vamos a por nuestro siguiente rival Yo no veo rivales La verdad, veo víctimas Grande Leonardo con la 10 Vemos ahí a Holanda destrozada pero Holanda no tiene por qué estar destrozada porque literalmente pasa como segundos de grupo Leonardo, hombre del partido 8 de valoración En la vida real le hubieran agregado 10 minutos para que Holanda pudiera empatar Ni aún así Si yo estoy en el campo no pasa nada ¿Tú crees que Leonardo va a ganar el balón de hielo? Ya dudo bastante Si nos lo han robado la anterior Bueno, ahora siendo delanteros en teoría lo tenemos más fácil Pero si nos lo han robado ya una vez nos lo pueden robar dos Octavos de final Argentina-Bélgica Italia gana Noruega ha eliminado a Croacia y España ha eliminado a Austria Inglaterra eliminó a Estados Unidos Francia a Marruecos 3-1 Portugal 2-1 México y Alemania 2 Países Bajos Países Bajos eliminada por Holanda-Banda Nosotros vamos a por Bélgica que es la selección más pechofriadora de la historia del fútbol Así que en teoría yo veo otra víctima más Jugamos contra la caca Tengo miedo Tengo miedo Doku Tielemans de que Telaire Buen centro del campo tiene de Euna sin miedo Que neceser se ha comprado Leonardo Ahí dentro creo que lleva literalmente el juego de cartas de Yu-Gi-Oh Si ganamos pasamos a cuartos Vamos allá Creo que va a ser más creo que va a ser partido más fácil que contra Holanda Me da la sensación porque luego al final no tiran tanto la línea Mira Pa' los pibitos de la grada que se han venido hasta el Mundial 2026 para verme Ahí lo tienen Ocho goles en los últimos tres partidos Literalmente una bestia Courtois Saca ya perro Si te veo eh Si te veo Si hubieses corrido te habría visto mejor Ahora si Ahora si Chicos Me dio un ataque al corazón se lo juro Creía que iba a ser ya el gol del Mundial como el de James Rodríguez aquel año Uy Palicia lo hizo de nuevo Mi Frionaldo Friolicia helando el Mundial A correr Vale La pongo Joder Si Si la coges aquí man Uy 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 Mano Mano Pítalo Pítalo Pero por qué no pita la falta esa Si ganas el Mundial Si que tienes que ver Si ganas el Mundial Si que si me nominan para el Balón de Hielo Seguros Y esta jugada No la entiendo Joder Era buenísima esta jugada La caca literalmente con 7 de ritmo eh Que bueno Que bueno es el desmarque Que bueno es el pase A este man lo voy a mear No lo me Uff Se me Se me fue muy largo el sombrero No Es que me va a parar todo Courtois eh Me va a parar todo Courtois Me va a dar mucha rabia Porque Courtois Literalmente Me va a parar todo Momento Momento Salió el central Si sale el central Me lo tengo que llevar Al lateral Me lo tengo que llevar También Y aquí dar pase atrás Perro Dale de primeras Palacios Cabrón No creo Verdad Fácil para Courtois Es que mide 4 metros Courtois Va a ser imposible meterle un gol desde fuera del área Es buena Vamos Vamos Palacios Eres el mejor Eres el mejor Palacios Nunca dudé de ti Palacios Cabrón Que gol más importante De Palacios Banda Segunda parte Un pasito más cerca De cuartos Explicado a este man Explicadísimo Y a este también Explicado ¡Eh! No es falta eso No es falta De verdad Ay, 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 ay Menos mal Porque esa era cagada Por mi pase, tíos Qué buena paz Ahora sí 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 Explicado a este Tírame el arrastre ¡No! Quería que iba a seguir Al otro Qué mal Sí, 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 sí Hay partidos En los que no puedes marcar tú Pero puedes dar asistencias, tío Hashtag humildad Hashtag mar de Bolivia Hashtag bombardé en Bolivia Digo mar de Bolivia Bueno, que decida el pueblo Si quieren bombardear Bolivia Lo bombardean 2-0 Si no puedo marcar Tengo que asistir Ese es mi trabajo Para los pibes de la grada Leonardo, por favor Espabila ¿Buena? ¿Humilde? Humilde, tíos Otra asistencia más Otra asistencia más El jugador más humilde Que habéis conocido En vuestra vida Suscríbete Y dale al like Es una orden No creo, ¿verdad? No creo que hagamos Un gol maradoniano Que ando solo un minuto No creo Es imposible que lo haga Es imposible Pero cógela ¿Qué ha hecho el jugador? Ay, bueno, bueno, bueno 3-0 No marcamos Pero pasamos A cuartos de final Que eso es lo realmente importante Sinulamos todo Continuamos Vale, perfecto Vale, posiciones Contra quién Nos ha tocado contra Italia Nos ha tocado contra Italia Chicos Si gano Si gano a Italia Jugando en el Napoli Yo ahora Creo que me van a hacer La misma Que le hicieron a Messi Con Francia Cuando ganó el Mundial Si ganamos Si ganamos a Italia Estamos ganando Al país Para el que jugamos Creo que esto Puede traer problemas A la carrera de Leonardo Pero vamos a por ello Ni una oferta Ni nada Alucino Cuartos de final Italia Argentina A por ello Va Leonardo Carajo Evita la derrota Este me gusta Objetivo potenciado Ganamos Hay que hacerlo Tengo que exterminar a Italia Banda Tengo que comérmelos Como me como las pizzas Napolitanas en el Napoli No se preocupen Leonardo está aquí Agárrenme la mano Y no tengan miedo Nada Ahí no hubo nada Vale, vale, vale Podemos hacer contra ahora Esa es Esa es Es que a Italia Hay que reventarla así A Italia Me la fumo Sé que tenía Al compañero Al lado No digan nada No digan nada Estoy también por el récord De goles del mundial A callar Qué flojo Coño Me faltó un encebollado O un asadito Leonardo solo le hace goles A países chicos Abusador Literalmente Todos los países Son chicos A mi lado No es culpa mía Es buenísima Esta es buenísima ¿Dónde estabas tú Un fuera de juego Man El récord de palos De los mundiales Lo podremos batir Llevamos ya como tres Me pego Siete tiros en los cojones Si me meten ese gol Os lo juro Qué buen pase Qué buena jugada Qué mal Qué mala jugada La vida es lo que pasa Mientras ataca el equipo rival Y tú estás ahí Como delantero Diciendo A ver si vuelve la pelota ya Justo como ahora Se viene 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 Se vino Se vino Se vino Se vino Se vino Se vino Calma Yo aquí El señor de Argentina Con Gaspi en el obelisco está El señor de Argentina Él no salió con Lías y Cora Gol después de mucho No Gol después de dos partidos Qué cojones después de mucho Realmente he tenido un partido Que no ha marcado gol En todo el mundial Pero el mejor del mundo No puede estar un partido Sin meter Pero Pero Bueno Sí Lo entiendo ¿Pero qué está pasando? Pita ya Por favor Que se están entreteniendo Ahí mucho con la pelota Y ya me aburro Estamos a 45 minutos De meternos a semifinales De un mundial Bamba Ahora sí Otra vez Otra vez el señor de la noche Otra vez Te pillé hermano Y te voy a destrozar Estás en fuera de juego Estás en fuera de juego Bobo Se lo digo a mi compañero Se lo digo a mi compañero Estás en fuera de juego Bobo ¿Qué es esta celebración Ronaldo? Se desmayó Literalmente Por el fútbol champán Después de que pase el mundial Imagínate Volver a Napoli Después de esto Después de meter Dos goles A Italia Y eliminarla Me van a querer Me van a querer romper el coche La novia La casa Todo Me cambio ¿Por qué voy a pedir cambio? Quiero jugar todo el mundial Todos los minutos que me descaloni Porque eso me va a venir bien Para luego En los amistosos Buah Es que soy literalmente imparable Bueno, sí me pararon Sí Luego en los amistosos Ya sigo estando como titular No pierdo valoración de manager ¿Entienden? Toma pase Uy, que fuera juego más claro Que fuera juego más claro, tío Pero la idea era brutal No protestes Julián, tío Si es fuera juego Es que no sé qué hace Italia tan adelantada Nah, este Este pibe me gana Estoy ya reventado Ya no tengo un modo cachao Nos quedamos sin gasolina Como el Rayo McQueen Aquí hay que proteger ya Pelota Pibes Minuto 90 Nos vamos con ella tranquilamente Hacemos jugar un poquito al equipo Está todo ganado, eh Está ganado Vamos a jugar semifinales De Chile Imaginan que entra eso Me retiro Chicos A semifinales del mundial Valoración de partidos 7,7 Minutos jugados 92 Existencias 0 Tiros a puerta 4 Bueno, está bien Tiros convertidos 28% De porcentaje de éxito Me parece Bastante bueno La verdad ¿Me llegará alguna oferta ya Llegando en semifinales? Man of the match Es el primer man of the match Que tengo en un mundial Así que Seguimos rompiendo récords Cuartos de final Francia eliminó a Inglaterra Portugal Alemania España eliminada por Noruega No te la creo No te la creo Tíos Para la final Quiero O Francia O Portugal Quiero que me toquen ahora Para semifinales Noruega Me quito a Noruega de encima Que está Haaland Y nos reventamos a Haaland Pero una final Quiero O Francia O Portugal Continuamos Banda ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos vamos al Borussia Esperamos más ofertas Es aquí donde tenemos que ir Esperamos A ver qué ofertas nos llegan Es que nos puede llegar Después de este mundial Nos pueden llegar ofertas De la hostia Y me llama la atención Que es solo 87.000 euros ¿Eh? Porque estábamos cobrando Ya ciento y pico mil Nos están bajando el sueldo ¿Cree que nos están valorando Bastante bien así o no? Es que ha empatado Espera y acepta Ha empatado Espera y acepta Empate Vamos a esperar Esperamos Esperamos, ¿eh? Vamos a ver Cómo terminamos El mundial Nos toca contra Haaland Este va a ser Partido importante Vamos a entrenar Y mandamos a Ja 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 Haaland De vuelta a casa Con Pep Y Vamos viendo de chill Contra a quien nos toca La final Es que me han bajado Me ha bajado mucho De sueldo Esa oferta, ¿eh? Estoy en 120 130.000 euros Actualmente En el Napoli Me han bajado 40.000 euros Después de todo el mundial que estamos haciendo Si no hay un momento en el que Demos el paso salarial Y de equipo de ser un jugador Top, no nos van a tomar en serio Para el balón de hielo La plata no importa Pero el respeto y la reputación sí Haaland, literalmente jugamos contra Haaland El resto no conozco a nadie Bueno, ya Odegaard, punto Según esto, según esto Haaland nos va a reventar Esto no se ve en Tocano, no se preocupen Evita la derrota Vamos a evitar la derrota a toda costa Es que literalmente es el solo Ha llegado hasta las semifinales el solito Oye, ¿le podemos entrar? Por favor Vale, 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 vale Modo Maradona, modo Maradona a Leo Messi Modo Maradona a Leo Messi Tío, voy a hacer récord de palos en un mundial Por favor Llevo cuatro palos en un mundial Cuatro palos en cinco partidos Es acojonante Vale, 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 vale Se la hicimos, se la hicimos Se la hicimos Hizo así la pelota, eh Para los pibitos de la grada Mira, 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 mira Hizo un extraño, eh ¡Qué pitas! ¡Si he hecho la misma que Ronaldinho! Nos va a matar Haaland Nos va a matar Haaland ¿What? Momento XD Da al palo Rebota en los dedos que se mueven del dibu Está dándose literalmente con el palo en la cabeza Este hombre está para que le ingresen ahora mismo en el hospital Con la cabeza en el palo logra estabilizarse Fijaros ahí como el dibu supera la ley de la gravedad Y según cae Hace esta parada Sin doblar los codos, eh Como un Playmobil No los ha doblado Y... Y bueno, este tobillo está rotísimo El tobillo de abajo está rotísimo Mira Es imposible La magia del dibu Ahora estás embarazada del dibu Y esperas un bebé Simplemente en FIFA Ya, ya, ya Ya hay que ponerse modo bestia Ya hay que ponerse modo bestia, banda ¡Le rompí la cintura a dos! ¡Blu-lu-lu-lu! El señor de la noche Fiesta Esta noche Sexo Confirmamos Gol del Mundial No creo Estoy a dos goles De batir el récord del Mundial O sea, llevo 14, ¿no? Coño Ya me habéis metido presión, tío Estaba jugando el Mundial de Chile Y ya me habéis metido la presión de los récords Toma Toma, pa Lo primero, ganar Lo primero, ganar ¡Qué asistencia! ¡Qué asistencia impresionante! A Julián Álvarez 13 y 4 No, no, 13 no Por favor, no me hagan la rima No me hagan la rima Eh... De verdad, son 12 más 1 ¿Cuántos llevo, entonces? Lo coleamos Esa es Dejamos aquí al defensa en la B Perfecto Y desde aquí Pa' los pibitos de la grada ¿Dónde está Erling Haaland? ¿Dónde está Erling Haaland? Eh... Creo que está por ahí En la grada, eh Creo que no ha bajado ni a jugar Creo que tenía miedo El señor de la noche Vale, vale, vale Llevamos dos Llevamos dos No se preocupen Hay ventaja No se pecho fría No se preocupen Se me empezó a congelar Un poquito el pecho Pero no pasa nada, chicos Confíen, confíen, confíen Confíen Está Leonardo en la cancha No puede pasar nada malo ¡Eh! Funcionó ¡Ay, el Dibu, por favor! ¡Ay, el Dibu! McAllister por Depol Me gusta ese cambio Nada, 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 nada No pito nada No pito nada No hubo nada ahí Ni mano ni nada Sigan Vamos por la contra Por favor, chicos No podemos pecho friar esto, eh ¡Corre, coño! ¡Que eres el extremo! ¡Pásamela! ¡Pásamela! Me harto de daros asistencia Si luego no me dais las más claras ¡Toma! ¡No! ¡Frionaldo! ¡Hostia, Frionaldo! Menos mal Menos mal, Frionaldo Menos mal ¿Qué le pasa al árbitro atrás? ¿Y ese cortecito que se echó el árbitro? ¡Ay, Dibu de mi vida! ¡Ay, Dibu de mi vida! Se hizo el menos uno con la maquinilla No es el partido de Ronaldo Está siendo el partido del Dibu No viene nadie ¡Pero tirad! ¡Pero qué hacéis! ¡Tirad a puerta, coño! ¡Halland! No creo No creo, no creo, no creo Por favor Minuto 91 ¡Uh! ¡Viva la madre que parió esa defensa! De verdad ¡Viva la madre que parió esa defensa! ¡Vamos! Lo que hemos sufrido, chicos De verdad Lo que hemos sufrido con este partido No es normal Nos vamos a la final, chicos Menos mal Menos mal Creía de verdad que íbamos a tener un disgusto Mira el abrazo ahí de Leonardo con Julián ¿Cuántos goles llevas ya? Otra vez man of the match Mi segundo man of the match en un mundial Pecheo, Francia Nos vamos contra Portugal A la final del mundial 2026 Estamos a un partido De que el hijo Haga lo que jamás pudo el padre Ganar un mundial Me sorprende Me sorprende bastante La pechofriada de Francia Bueno, a ver Son franceses Es normal Los mundiales y tal Sí, se les da bien Pero suelen pechofriar Y Portugal Es que tienen una muy buena selección Portugal Ahora vemos cuántos goles llevamos Y vemos si rompemos el récord o no Tío, me mola por fin Ser titular en la selección La verdad Llevamos 11 goles en el mundial Estamos a dos goles De igualar el récord De máximo goleador En la historia de un mundial Contra Portugal Podemos ganar la cuarta Y podemos Darle un nuevo récord Increíblemente difícil A Leonardo Vamos a por ello chicos Final del mundial Joao Félix González Otavio Bruno Fernández Neves Silva Inacio Díaz Silva Costa Es momento Es momento Momento de la final del mundial Momento De hacer leyenda con Leonardo Momento De que te suscribas Y que le des al like Por favor Suscríbete y dale al like La final del mundial Evita la derrota Tengo que ganar esto 90 minutos Para ser historia 90 minutos Para ser leyenda 90 minutos Para ser El mejor jugador del mundial Y a tan solo dos goles De igualar el récord Y tres de romperlo Si hago hack trick Contra esta selección Supero un récord Si hago dos Igualo Y si gano Pase lo que pase Viene la cuarta Así que nos tenemos que poner hoy Modo diablo Soy el elegido Soy el elegido de Dios Soy el elegido de Dios Soy el elegido de Dios Estoy a un gol De igualar el récord Deme, 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 deme Banda No confía en el rayo Tío Oh, que bien corto Yo no creo que sea un paseo Sinceramente Oh, retirado Retirado No Bueno, para los pibitos de la grada Pero iba a ser Iba a ser gol del mundial Tío Iba a ser gol del mundial Tío CR7 y Messi Están en la grada Viéndome Me puse cachondo Banda Ahora sí que es momento De sacar el prime nivel 4 Sí, 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 sí Sí, sí, sí Tío, los centrales son lentísimos De los de Portugal son lentísimos, eh No Qué mal le pegué Qué mal le pegué Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, Leonardo Qué bien Oh Qué buena jugadita ¿Habéis visto cómo ha sacado al central? Cómo ha venido el central detrás de mí Y luego en la contrarrompo Chicos, yo creo que el tiro en el exterior Se fue hace mucho tiempo Se fue una vida mejor Voló alto Ese tiro ya, eh Buena la presión Buena ¡Vamos! ¡El señor de la noche! Dios, tengo que ser egoísta Sé que tenía pase allí Acabo de igualar el récord Acabo de igualar el récord Si logro hacer un hack-trick Soy el máximo goleador de la historia de los mundiales En un torneo, ¿vale? De goles No de cantidad Sino No de cantidad total Sino de cantidad en un torneo Trece goles llevo ahora mismo Lo acabamos de superar, ¿no? Acabamos de igualar el récord ahora mismo de trece Si marco otro más Soy nuevo propietario del récord con catorce Vale, lo ganamos Otra vez Otra vez Hacer maldades Es que Rubén Díaz es muy lento, eh ¡Boh! Es lento, pero casi Por favor ¿Alguien me confirma si el dibuco sigue despierto o se ha dormido? Eso falta, eh Eso falta ¡Vale, Leonardo! Primera parte cumplida, banda Primera parte cumplida Cinco minutos de hacer historia Con el, con el, con el, con el, con el Buena, 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 buena Cambian a Bruno Fernández Perfecto Quiero recuperar mi tiro al exterior, tío Porque ya no tengo el tiro al exterior ¡Joder! ¡Chicos! ¡Superamos récord del Mundial! ¡Superamos récord de goles en un Mundial! ¡Estamos! Más cerca que nunca de la cuarta Balón de hielo para este jugador ¿Ya o qué? ¡Qué golazo! Tío, y le estamos ganando la final A un compañero de equipo Como es Bernardo Silva, eh O sea, el Nápoles Yo creo que va a ser inviable, ya Le hemos ganado la final A Bernardo Silva Que seguramente Bernardo Silva Ahora nos odie Y... Hemos eliminado a Italia También del Mundial, tío O sea, literalmente Somos el enemigo número uno En Italia ahora Vale ¡Ay, no, Leonardo! ¿Dónde te sentaste, perro? 1-3 Que celebren Que celebren Que celebren este gol Enhorabona por el gol Que yo celebro el Mundial, crack ¡Eh! Pero bueno ¡Uh! Bernardo, lo que os he dicho Bernardo me odia Bernardo me odia Va a ser imposible Volver otra vez Al Nápoles, tíos Me odia a media Italia Me odia a Bernardo Que es el mejor jugador También del Nápoles Junto a mí ¿Cómo saco Desde aquí las faltas? Dame la pa, mira Mira, mira la fumada Más gorda que vais a ver En vuestra vida en FIFA, eh Para los pibitos de la grada Desde ahí ¡Qué buena! ¡Qué buena, Leonardo! ¡Qué bien visto! Ahora sí, rompe esto en el medio ¡Humilde, Leonardo! ¡Vamos! ¡Julie! ¡Vamos, Julie! ¡Se lo merece Julián Álvarez, hombre! ¡Se lo merece Julián Álvarez! ¡Ahora sí! Domada eterna a Portugal, bamba Domadita eterna Me hubiese gustado Que me hubiese metido ya de capitán En este mundial Pero, hombre Está el Dibu Está feo Está feo que me metan a mí de capitán Pero yo espero El siguiente mundial Ser ya el capitán de Argentina Sinceramente Después de lo que he hecho en este El Dibu ya seguramente Este retirado ¿Pah? Pero, ¿por qué me nadáis tan mal? Chicos Chicos, 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 chicos Campeones del mundo No voy a decir nada más Pónganse la camiseta campeones Invasión al campo Y disfruten, perros La cuarta La cuarta estrella De Argentina Me gustaría ver Cómo cambian el escudo de Argentina Si meten la cuarta de verdad ¿Saben? El tridente de Argentina La domada a Portugal Ha sido histórica Bueno, Leonardo Arriba el Mundial Y arriba las cariñosas Carajo Se celebra hoy en el Obelisco Hoy se celebra en el Obelisco Y luego paseo Paseo en bus Paseo en colectivo Por todo Buenos Aires Os espero allí, chicos Repartir autógrafos Dinero Y espero que me robéis también El celu y todo ¿Leonardo next Balón de hielo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Leonardo Balón de hielo o no? El arte de la doma clásica Sí que eso lo hemos hecho A Portugal bastante Le hemos hecho una doma Bastante fea, ¿eh? Doma bastante fea A Portugal Nos falta la Copa Antártida No sé si la podremos jugar O no Como señor de la noche que somos ¿Saben por qué gané este Mundial? Porque creí en Dios Porque tuve fe En el Señor Tíos Donde el padre fracasó Leonardo literalmente Primera Copa del Mundo que jugó Primera Copa del Mundo que gana Va totalmente desnudo Me van a cerrar el canal Porque este man No lleva pantalones Banda La querían La tienen La Copa del Mundo 1-4 Lo digo así de claro Seguimos todavía En transferibles Trofeo de campeones ¿Esta es la Supercopa? ¿O qué es esto? ¿O es un amistoso? Vengo reventado, hombre Del Mundial Déjenme descansar, por favor A la Haaland Sí, Haaland Sí, Haaland Mete, mete con el City Anda, que en el Mundial Te la he metido yo ¿Lonardo puede llegar a jugar De Galicia City? Uf, sería un crossover guapo La verdad, eh ¡Boh! Cuatro puntos de habilidad más Que me los voy a meter directamente A ser Jesucristo Tu velocidad de reacción Me meto reflejos full equip Dos de reflejitos Venga, para adelante Estamos en 88 de media banda Manchester United No voy a volver a la Premier No voy a volver a la Premier Pero es una oferta Yo creo que se ajusta bastante Al rango que tengo ahora mismo Como jugador, eh Como mejor jugador del Mundial Ganando Mundial Ganando Europa Ganando todo Yo creo que es una oferta De 250.000 euros por semana Que se ajusta ya a lo que somos Porque en Leonardo La idea era ser un jugador del pueblo Pero la La verdad Pero la verdad es que ahora mismo Leonardo está a otro nivel A otro nivel Que no hay ningún jugador del planeta Que se acerque al de Leonardo Ahora mismo ¡Milan! En Italia yo creo que ya lo tenemos todo hecho ¿No? Italia ya hemos jugado media En el Napoli No sé yo No sé yo Vamos a esperar la del Milan La sensación de que si hacemos Un partidazo En la final de la Supercopa Contra el Real Madrid Nos puede cambiar bastante la vida Sigue con Benzema Todavía el Real Madrid ¡Pah! Pues Benzema Tiene que estar a punto de retirarse Tú imagínate ir Con Fede Valverde por la derecha Vinicius Junior por la izquierda Bruno Fernández Bruno Fernández Va un Garner Blanco Cayo Enrique Lee Militao Darot ¿Y dónde está Courtois? ¿Courtois se piró? Yo estoy aquí jugando con Maguire Que tiene 79 el man 79 tiene Soy demasiado para este equipo yo creo ya Se ha ido también Se ha ido también Hostia Se ha ido también Bernardo Silva Se ha ido también del equipo Esto está siendo una desbandada La del Napoli Tío Han reventado al Napoli Por todos lados Chicos Vamos a reventar al Real Madrid Vamos a reventar en la Supercopa Y vamos ya a elegirnos Como el jugador joven Que viene a dominar El fútbol mundial Durante los próximos años Bueno Vinicius Explicado ¿Te gustan los goles desde fuera del área? Hostia No quiero ir a decir a Vinny Venga que te dedico a este Que buena Aprovechen Aprovechen No aprovechan Típica jugada de Leo Messi O si doy yo Dio al palo No La paró el portero Paren a Venancio Por favor Paren a Venancio Vale Vale Un poquito Un poquito de caracoleo Un poquito de jugoncito Atravesé al árbitro Literal Hola Que sprint más malo Me he echado Uy que bueno No Dios Que malo jugué No se puede Literalmente somos todo el Napoli Nosotros Mamá Mamá este portero Mamá este portero Tomen del señor de la noche Mamen todos Empatamos Empatamos Tíos 45 minutos Para demostrar Que puedo carrear A un equipo entero En una final de Europa Ya lo demostré En la Europa League Ahora Contra el Real Madrid Bueno Bueno Uy que golazo La madre que me parió Que golazo La madre que me parió No se ni como celebrarlo Tío Que voy a hacer Y ya esta A mamar Ostia que golazo Ya se porque estamos ganando Esto así banda Porque sigo todavía Con el pelo mundial Y en el mundial Yo he sido He sido He sido imparable En el mundial Seguimos todavía Modo mundial Entonces Que hace Que hace Leonardo Vale vale La ganamos No se que paso Entro Analicemos la jugada En directo En ESPN SportsCenter Dispara Leonaldo El portero Que hace El portero Lo primero que hace Es meterse una mano En la cara Porque si Grande la vendida De este porterito ¿Cómo se llama Este porterito? Gulag Si Gulag si no se Pero en un gulag Seguro que va a terminar Después de esta cantada Literal He ganado yo solo Al Real Madrid Yo solo Vale Ahora Ahora pa Toda tuya Me tienes aquí De vuelta otra vez Cabra 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 Buenísima 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 Ya no he ido a celebro Porque me da hasta asco 1-4 Banda Chicos Campeones de la UEFA Super Cup La verdad Un trofeo Que me la pela Me la pela Es que no voy a ir a la celebración Me la pela Voy directamente a mi agente Para que me saque de este equipo Banda Está a punto de comenzar La Liga Italiana Está a punto de comenzar Nuestra segunda temporada en Italia De ustedes depende Por lo que pongan en comentarios Si Pasamos estos primeros partidos Mientras negociamos con otros equipos Y nos cambiamos de equipo O Si realmente Aguantamos acá Intentamos ganar el Balón de Oro Sacamos este año campeón al Napoli Y después ya Leonardo Dejó de ser humilde Y se va a un grande A un histórico A ganar puras Champions Y a ganar todo Pónganlo abajo en comentarios Y si les ha gustado este vídeo Den al like Suscríbanse Pero sobre todo Pásen un buen día Chao chao Adiós banda